¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Archie y la Mons. Y bueno chicos, en el capítulo anterior tuvimos una invasión de Genor Rush o lo que sea, sean esas cosas gigantes de piedra y ahora lo que queremos básicamente es conseguir hilo para poder hacer piel, para poder hacer nuestros bichos. Voy a conseguir un poco más de hilo, igual creo que puedo hacer esto, y aquí son telarañas, tengo 10 telarañas. Con las telarañas quizás puedo hacer esto, me cago en todo, pero lo que puedo hacer es agarrar mis tijeras y conseguir telaraña de forma normal. Sin necesidad de andar haciendo la tontería padre. Bueno, acabo de hacerla, perdón. Vale, telaraña fuera, 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 telaraña fuera. Bueno, listo. Ya tenemos lo que vienen siendo 41 telarañas, 51 de güero. Vale, supuestamente ahora podemos comenzar a hacer nuestras primeras entidades de criaturas. Así que, vamos rápidamente aquí. Vale, lo que tengo que hacer es primero poner la telaraña aquí, el hilo aquí, ahí está, y el cuero aquí. Y saco 8 de cuero. Vale, voy a sacar varios. Con 64 por ahora está más que bien, 64 y no sé tantos. Y saco voy a dejar. Al cuero aquí. Vale, voy a dejar lo que viene siendo el cuero aquí y voy a agarrar. Primero voy a ver cómo se hace la cabeza. Todo lo que voy a hacer a partir de ahora lo voy a hacer a partir de la intuición, ¿vale? O si no lo tendré que buscar en el celular, cosa que me va a dar huevo tremendo. Así que no me presten mucha atención. Voy a hacerme una cabeza de Enderman. Que tengo ganas de que mi bicho sea bonito. O sea, las cabezas de Enderman, para mí, son algo bonito. Que creo que la cabeza se hace así. Ponele. Se ponen dos ojitos de araña. Un cerebro. La parte del animal. Que es la perla de Enderman. Y no era así. Es así. Tenemos la cabeza de Enderman. Toma ya, Jet. Mierda. Vale. Pongo la cabeza de Enderman. Y tenemos la cabeza del Enderman. Joder, qué belleza, macho. Nos va a quedar un bicho a todo pulmón. Esto más corazón más el cuerpo lo vamos a hacer de fucking esqueleto. Que va a quedar impresionante, ¿saben? Va a ser esto una obra maestra de la ingeniería botánica. ¿Cómo lo vamos a llamar? Como un suscriptor. Como un suscriptor. Como un suscriptor. Para el siguiente episodio vamos a tener un nombre, chicos. Porque creo que ya sé cómo voy a hacer para buscar suscriptor. Creo que el cuerpo será así. Va un pulmón aquí y un corazón aquí. O si no, quito estos extremos. O quito esto. Y tengo un problema. No sé cómo corno se hace el bicho este. Ay, ¿cómo será? ¿Tal vez así? Así, así y así. Esperen que lo voy a... Lo voy a buscar las recetas del Necromancy. A ver, esperen. A ver si puedo... Si hay algún torso del Necromancy que me deje ver. No, no. No hay un Necromancy no me con, o lo que sea. Alta al punto de un blog. A ver con esto. No. No. Esperen que lo voy a buscar en internet. Decí que tengo... Esta vez tengo el celular para ver las cosas, ¿eh? Y yo mientras tanto... No. A ver. Voy a poner Torso Necromancy. Si es que me carga, ¿saben? Bueno. Ahí. Torso es con Z, ¿no? Torso Necromancy. Y Mod. Vamos a ver qué aparecerá. Que tengo bastantes dudas, ¿saben? Si carga, no la puto. Vale. Este sí se... Ah, por cierto. No nos hemos encontrado con ningún Isaac. Macho, ¿esto carga o me...? Todo vendido, me deja. Bueno. Mientras carga esta cosa... Ahí va. Torso Necromancy. Pero yo quiero imágenes. Me va a salir una cosa fea porque me acabo de dar cuenta... Ah, vale. Para la cara... Vale. Para... Vale. Esto es para la cabeza. Pero yo necesito... Para el Purterharsen Thorsen. Vale. Esto es para las piernas. Yo necesito... Torso, corazón, cerebro, amor... Y muchos colores. Vale. Esto es para esto. ¿Se puede hacer arena de armas? Una jarra. Quiero ver más. Macho, no puede ser que para... Bueno, chicos. Literalmente no sabemos cómo hacer un torso de Necromancy. Ah, vale. Aquí. Van. Ah, es con huesos. Tócate los pies. Ah, claro. Porque supuestamente, según esto, va un hueso aquí, un hueso aquí, un hueso aquí, un hueso aquí, un hueso aquí. Y estas partes de aquí no van. Y me sale el torso de esqueleto. Toma ya. A comerla. A pastarla. A chosparla. Y para los brazos. Esperen que los tengo aquí. Aquí arribita. Bueno, aquí arribita, aquí arribita. Es una forma de decir que los acabo de perder. Eh, pero debe ser fácil. Vale. Para las piernas, que dijimos que le íbamos a hacer de araña. Me imagino que será piel. Vale. Piel. Hueso. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ojo de araña. Eh, bueno. Me faltan los ítems. Vale. El torso va aquí. Ahí me está quedando perfecto. Eh, y en 3D. Vale. Eh, para... Ah, vale. Que necesito dos piezas del animal. Tócamelos. Eh... Patas de pollo. Sí, patas de pollo. Patas de pollo. Me vienen bastante a la cabeza unas patitas de pollo ahora mismo. Patas de pollo. Necesito músculo. ¿Qué músculo debo de tener? Vamos. Si no tendré músculo aquí. 17. 17 músculos. Toma ya. Pal pollo. Pal pollo, ¿saben? Eh, músculo. Músculo. Eh, pluma, pluma. Uy, eso. Pluma, pluma. Piel. Y me imagino que será hueso, hueso, ¿no? Hueso, 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 hueso. Y no. Vale. Eh, hueso, hueso, hueso. ¿Y por qué no me deja? Ah, es que no debe ser con plumas. Tócatelos. Vale, no debe de ser con plumas. ¿Y las patas del pollo con qué son? Huevos, ¿era? Vale, ya sé cómo hacer, eh, esto. Tiene un minutito. Que vamos a buscar partes. Eh, yo no puedo hacerme un bracito ya. Si me imagino que, bueno, para las piernas de araña. Ay, Dios, es que me faltan ingredientes para hacerme un fucking, eh, mórbido, no sé cuánto, que te cuánto. Vale, tendría que ir a matar las ovejas. O hacer que se reproduzcan. Que esa es otra. Eh, vaya, si quieren, eh, pueden ir votando por un nombre. Yo voy a preguntar ahora cuando termine, eh, un nombre para el Discord. Voy a esperarme. Voy a dejar que salga el video. Igual tengo bastantes cosas que hacer en el Minecraft. Mientras tanto. Eh, las plumas ya dijimos que no sirven para mi, ¿verdad? Ahora, ahora me voy a llevar, eh, otro ojo de araña. El saco de tinta me voy a llevar. Tres. Ojo de araña, eh, me voy a llevar... Cuatro. Y me voy a llevar unos huevos. Vale, no, huevos no porque no tengo. Bueno, sí tengo huevos. Tengo unos huevos. ¡Unos huevos! Unos huevos. Impresionantes. Vale, ahora sí, con esto tengo que tener de sobra para ser el bicho que quiero hacer. Vamos, que no, que no creo que haya más ciencia detrás de esto. O sí, tal vez, eh, que... El otro día vi una película, eh, la nueva, la última que salió de Frankenstein. Tal vez ustedes no, eh, no la conozcan, pero es una película media bizarrera. Bueno, media no, bastante bizarrera. Supuestamente, estoy haciéndolo bien. Que, eh, muestra un mono. A mí no me gusta el... El Frankenstein estuvo bastante bien. Eh, pero lo que viene siendo el monete, eh, me dio bastante repeluz. Y me acuerdo que, eh, terminé de ver esa película. Y, eh, tuve una pesadilla. Una pesadilla, chicos. Que no sé si seré un cagón con todas las letras. O, eh, está bastante mal. Que puede ser. Creo que si hace... Yo hago una pregunta, ¿no? Si yo hago, eh... Ah, no, tengo que hacer un brazo. Que brazo creo que se hace así. Vale. Que aquí, supuestamente, irá un ojo de araña. O tinta. Eh... Hueso. No. Músculo. Que no tengo. Vale, vamos a buscar músculo. Un musculito. Un musculito. De paso, voy a ponerle los pies a esto. Un musculito. ¡Hola! ¡Uy! ¡Hola! Me estaría dando un bicho bastante... Por lo menos feo, ¿sabes? Por lo menos feo. Vale. Eh... Necesito hacer dos brazos. Voy a probar los brazos con los ingredientes que tengo aquí. Primero, sé que para hacer un brazo necesito esto. Necesito esto. Y necesito esto. Así. Creo. Vete a cagar, macho. ¿Qué pasa? Aquí no puedo hacer un fucking brazo. Al revés. ¡Me cago en todo! Eh... Como un brazo de necromancia ahora. ¡Qué entretenido! A ver, aquí están las recetas del mod. Vale. Cuero. Cuero. El músculo va de este lado. Pero parece que no... Con tinta no va... Ah, vale. Porque es... Con esto tampoco. A ver, con un hueso. Con hueso sí. Eso tiene que significar que con un huevo, tal vez. Me cago en todo lo cagable ahora y en mil años. O sea que con los bichos que estoy queriendo hacerlo yo. Bueno, vamos a hacer uno de esqueleto. Un brazo de esqueleto. Para no dejarlo afuera. Un brazo de esqueleto. ¿Vale? Ahí está. Si salgo, se caen los músculos. ¡Oh, qué feo que me está quedando! Un brazo de esqueleto. Y... Vamos a hacer el otro brazo de Enderman. Un brazo de Enderman. Toma ya. Me cago en la puta. Vale. No se va a poder hacer un brazo de Enderman. Y yo no te podría levantar así como tipo de levántate y huele a mulino. Tengo que irme hasta la otra habitación a buscarme. O no. A ver de qué se pueden hacer el brazo. Porque está por ahí. Tal vez si uso un lingote de hierro. O una vaca. O un creeper. ¡Oh, polvo! Igual los creepers no tienen brazos. Se pueden hacer patas de creeper. Que quedaría bastante gracioso. No los voy a engañar. Vale. Necesito un Enderpa. Un Enderper. O un... Uno de hierro. A ver. Voy a llevarme uno de hierro. A ver si puedo hacer el brazo de Golem. A ver. Si me imagina un brazo de esqueleto y un brazo de Golem. El cabrón sería más lo más feo. Y más... Eh... Dis... Dis... Disfuncional. Que puede haber. Pero me gustaría, eh. Me gustaría bastante. A ver muchachos. Por cierto. Tengo que empezar a decorar un poquito más estas entradas. Porque la casa es demasiado uniforme. Vale. Esto no aquí. Va aquí. Y me quede... Vale. Eh... Así. 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 Y ahora... Un musculete. Listo. Me cacho. Bien. Me voy a tener que ir a buscar un Enderperl. Porque resulta ayer que el brazo de Golem no se hace. Después voy a buscarme las recetas del Necromancy, chicos. Y les voy a hacer otro. El hermano de este bicho feo va a llamarse Cleto. No. Estaba tratando de ponerle un brazo. Estaba tratando de ponerle un brazo. Y ahora, supuestamente, si yo le doy. A ver. Esto es bastante sencillo. Si yo hice un brazo de un esqueleto, puedo hacer brazo de Enderman. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Otra vez. Mismo proceso. Pim, pim, pam, pa. Me cago en el... Vale. Un brazo de Enderman. Lo que estuve buscando todo este tiempo. Lo encontré en el balsar del tío Alberto. Ja, ja. Jiji. Vale. El tema. Que si le doy. Shift. Clic derecho. Ay, se está muriendo contra la pared. Hijo de puta. No. 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 No, 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 no. No te mueras. No, que recién nace. Hijo de. Hijo de tu tía. No. No, 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 no. No te mueras. Cabrón. Bueno, tiene 110 de vida, ¿sabes? No. Hagan caso a lo que acaban de ver. El bicho no se me escapó. Simplemente es un cabrón de tres. ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Soy tu amo! ¡Vuelve! Joder. ¡Bicho! Joder. Ven, entra. Entra, querido. Entra, cabrón. Se pueden creer que tiene estas pastas de araña y que un poco por la... Cabio por la... No, no bajes. No bajes, no bajes, no bajes, no bajes. Papi hizo algo que no tenía que haber dicho. Tú no bajes. Tú no le sigas los pasos a Papi. Vale. ¡No! ¡Idiota! ¿Qué quieren? Me ha salido tonto. A ver si se te le transporta conmigo. A ver si viene conmigo. A ver, cabrón. ¿Vale? ¡Uf! ¡Hijo mío! Si nada más naciste te quitaste un cuarto de vida. Shift click. Listo. Ahí. Quédate. Tú, tú no te muevas. Que para... Vale. Vamos a decir que se mueva un minuto porque lo quiero dejar en la sala de cofres que creo yo que va a ser más seguro que que se quede ahí. ¿Vienes? ¡Cabrón! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Tengo comida para ti! ¿Qué comerá este bicho, no? ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿Serás inútil? ¡No! ¿Qué tienes con el salir? Vale, ven, ven. Ven. ¡Cabrón! ¡Me cago en tu tía! ¿Se quiere quedar en este? ¿Te gusta la... ¿Te gusta la... ¿Qué le pasó a tu cuerpo? Como que... Cuerpo de esqueleto, patas de araña, hay algo que no está bien... Listo. Hay algo que no está bien contigo, ¿no? Sí, sí. Eh... Que estás en posición sentado permanente. Ya está. Tienes una maldición. Que te vas a quedar en posición sentado. Mira. Justo para apuntito. ¡Ah! Ahí está. ¡Cabrón! En el... En la otra... En el... Otro... En la otra serie cabrón era un gato. Ahora cabrón es esta cosa aquí. Vale. Eh... Voy a aprovechar y voy a hacer... Ver si puedo fabricar... Voy a ver primero... Eh... Como no lo he visto en todo este tiempo. Voy a ver si tengo... Eh... Primero voy a dejar un poquito de cosas que no me valgan en este cofre. Como por ejemplo la mitad de mi inventario estaría bastante bien. Vale. Eh... Voy a fijarme cuánta sangre tengo encima mío. Porque no lo he visto. Eh... Voy a ver si salgan. No creo que salgan, pero... ¿Ah? ¿Vieron? Eh... Voy a ver si... Eh... Cuánta sangre tengo dentro de mí. Tengo 3700 LP. Y... Eh... Para ver... Cuántos había... Para seguir quitando necesito esto. Y para ir a ver... Eh... Cuánta... Sangre había... Dentro del coso de Blood Magic. Necesitaba meterme por aquí. Que es la forma más fácil de subir. Extrañamente esta. ¿Saben? No es la forma de subir. Pero es la más fácil. Vale. Me vengo al altar sete. Ven y chupanando. Vale. Interesante. Este es el altar supuestamente tier 3. El 1 es este. El 2 es este. El 3 es este. Si quieren verlo. Master Pop. Eh... Bien. Vamos a hacer que se vaya la sangre de aquí. Para... Eh... Pull. Pull. Push. Supuestamente tendría que irse la sangre de aquí. Aquí. Y con la laguita esta. Le voy a poner sangre. Así se actualiza. Y con esto tengo que tener... La... 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 Vale. Vale. No. Eh... Vale. Era con... Tengo... Eh... 1000 LP. 120 DLP. Bien. Y... Eh... 120. 120. Esto tiene que bajar. Sí. Y ahora tiene 120. 120. Eh... Curren... 3000... Aquí dice 3980. Pero este es el mío. No el de esto. No sé por qué. No lo pasa bien. Tendría que estarlo pasando. Bueno. El tema. Para hacer lo que... Quiero hacer del Blood Magic. Que viene siendo... Los sigil. Empezar a hacer los sigil. Que... Que modo apreté exactamente yo. Ah. Blood Dimension. Blood Magic. A Chemical Wistering. Yo lo que quiero empezar a hacer son estos sigil. Creo que el de Water and el de Fuego los hice. Pero el sello de vacío. Eh... Que creo que es el que me hace flotar sobre el aire. Si mal no recuerdo. Eh... Afinidad elemental. Rapidez. Y propiedad. Vale. Pero... ¿Y estos qué son? Imbuida. Influystone Inside of Blood Altar. No. Y... Demoníaca. Influystone Inside of Blood Altar. Vale. Sello de Torbellino. Que creo que es la colección Fantasma. Creo que el que me quiero hacer es este. Y este se hace con... Dos pizarras reforzadas. Más esto. Más esto. Me acabo de acordar como se hacen estas cosas. Y me da una pereza... De la San Perra. Pero lo que tendría que hacer... Es... Eh... Cuenca llena. Lo que quiero hacer... Capacidad superior. Es mejorar mi altar. Dislocación. Capacidad aumentada. No. Había una... Eh... Capacidad superior. Aceleración. Que es para obtener más sangre más rápido. Pero esta era. Creo que esta era. La de sacrificio. Otra. Una de sacrificio. La de sacrificio era cuando morió un animal. Más cerca tuyo. Cerca del altar. Vale. Necesito dos pizarras reforzadas. Piedra. Vale. Dos pizarras reforzadas. Piedra y dos lingotes de oro. Muy sencillo. Vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Para qué es eso? Toda criatura que muera cerca de ese altar. No solo nos va a dar la experiencia que va a quedar flotando ahí. Sino que también se va a transformar en sangre. Sangre que nosotros utilizaremos para nuestros beneficios. ¿Por qué no tengo oro? La puta que lo morí no. Vale. Aquí tenemos uno. No hay un perdón por el insulto. Chicos. Ya saben que. Yo sé que para ustedes está la cosa más próxima y pura del mundo. Pero tampoco se pasen. Ahí tenemos oro. Perfecto. Vale. Tenemos oro. Necesitamos las pizarras. Perdón porque sé que a veces baja el volumen esta porquería. Vale. Lo que son pizarra. Aquí tengo pizarra en blanco. Dos. Voy a ir a multiplicar. Tenemos runas. Pero quiero multiplicar las pizarras. Porque sé que son difíciles de conseguir. Voy a dejar en el cofre una. Para recordar que tengo que hacer. Por cierto. ¿De dónde está sacando protones esta cosa exactamente? Vale. Se cuesta un huevo hacer cada pizarra. Me he dado cuenta. Me he dado bastante cuenta. Vale. Tenemos cinco. Voy a meter aquí. Voy a dejar una. Voy a meter el resto. Y vamos para arriba. Lo que estamos haciendo es para generar sangre. Si con hacernos una nos vale. Primero necesito dos de estas pizarras. No sé cuánta sangre. Que en verdad. Ni tampoco la sé cortar bien. Cuánta sangre necesitamos para esto. Así que voy a llevarme tres. Voy a ver. El crafteo. A ver qué se hace con esto. Con esto se hace esto. Vale. Pero para la siguiente runa. Que es esta. Ah vale. Esta es la que necesitamos. Y necesitamos dos mil de LP por runa. Vale. Voy a comer porque me parece que me voy a tener que cortar un poquito. Ando creyendo. Ando meando. Y ando tomando. Esas son las tres cosas. Que se tiene cuando se va a conquistar a una chica en un bar. Andar creyendo que te va a dar pelota. Andar tomando para andar distanciando. Y andear meando. Porque después de tanta cerveza que vas a tomar. Vas a tener que ir al baño. Si o si. Vale. Aquí hay dos mil cuatrocientos LP. Supuestamente esto me da para una de estas. Vale. De aquí tendrían que salir partículas. Voy a encender las partículas un momento. Para si ustedes lo ven. Partículas reducidas. No. Tiene que ser con ajustes de video. Animaciones. Partículas mínimas. Todas. Aquí no salen partículas. Porque era algo de animaciones. Voy a ponerlo así. Que no me pete. Ahí ven. Ahí están las. Las partículas. No sé qué partículas son. Supuestamente esto me tiene que echar en algún momento. Lagazos. Por la cantidad de partículas que debe de haber en este fucking puñetero mundo. 1500. 1502. Esto está chupando como tiene que chupar. Esperen que voy a. Voy a quitar las partículas. Ajustes de video. Animaciones. All off. Vale. Ahí están. Y ahora me vuelve en Minecraft a los FPS normales. Supuestamente esta runa se tendría que estar transformando en poco tiempo. Igual le voy a dar un poquito de sangre. Porque ya tú sabes. Ya tú sabes mi negro. Vale. Ahí se transformó. Y aquí tengo cuánto de LP. 1000 de LP. No sé por qué. Pero bueno. Voy a agarrar. Voy a agarrar. Y me voy a hacer otra. Anex one. Vale. Y me voy a entrar a dar con el cuchillo. Ay odio mi vida. Soy tan emo. Terriblemente emo. Bueno casi me mato. No tan emo. Vale. Y ahora le damos. 1300. 1200. Tal vez me tengo que dar un poquito más. Vale. 1300. 1500. 1400. 1300. 1200. Vale. Baja bastante rápido esta cosa. Voy a tener que dar otra vez. Listo. 265. Y ahí se transformó. Justo eh. Justo. Tampoco pidas mucho más que me estaba quedando sin sangre. Vale. Voy a ir a cerrar una. Ah. Tenía una mesa de crafteo por aquí. ¿No? La mascota de mesa de crafteo pasó mejor vida. O me está pidiendo alimento de forma bastante interesante. Vale. Supuestamente yo con esto. Vale. Casi me mato. Esperen un minutito. Aquí tiene que haber algo que me dé resistencia. Blindness. Fire Resistance. Fire Resistance. Night Vision. Sonahaste. Jump. Bueno. Tendría que haber algo que me dé recuperación. Pero me voy a tomar el de salto. Que estas cosas duran para bastante tiempo. Uh. Salto 3. Me da. Hola. Listo. No sé por qué. Pero me la llevo. Además por cierto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Estas botellitas. A la vista son. Ala. Hermosas. Espera. Creo que se puede. Creo. Había una letra. Que se podía poner. En el muro. Creo que la caí. Sí. Me andan diciendo que me acabo de anular el fucking minimapa. Bueno. No. Esto no es. Había una letra para poder dejar las cosas en las paredes. Pero parece que yo no la conozco. Y acabo de dejar el minimapa. Al muere. ¿No? Esperen un momentito que vamos a hacer una cosita con el minimapa. Que va a ser venirnos aquí. Minimapa. Ahí está. Deshabilitado. Listo. Perfecto. Ahora. Tengo los dos de oro. La piedra importantísima. Roca. Me estás diciendo. Voy a poner el cocinio de piedra. Aquí tengo piedra. Pongo un poquito más. He sacado del horno. Y ahora supuestamente. Si yo pongo. Lord Vinil Midio. Los dos de estos. Pongo piedra alrededor. Y ponemos dos de oro. Tal que así. Puedo hacer la runa de sacrificio. Vale. Del Blood Magic. Del modo este tan interesante. Y pongo esto aquí. Y me van a salir una enorme cantidad de runas de sacrificio. Que las dejo de aquí rápido. Pero aquí tengo que tener más. Me cago en todo. Hice lo que no está escrito en runas. ¿Vale? Pero no. Pero no pasa nada. Que solo sirven para ponerlas en la parte de arriba. En realidad. Había unos. Ah. Pero necesito también runas de intensificación de lo que es el lugar. Bueno. Me imagino que si yo pongo. El... No me lo puedo creer. Hoy dice que tengo resistencia. Uff. Vale. Lo de resistencia. Es cuántos golpes te puede dar. Lo he deleído. Ven que a veces me parece que le aumento un nivel de resistencia. Es cuántos golpes puedo yo soportar cuando me caigo. Voy a quitar esto de aquí porque no me ha servido para mi edad. Vale. Lo quitamos. Y quitamos. Esto. Bien. Ponemos una runa. Dejamos. Quitamos este. Ponemos la segunda. Esto lo que hace. Es que cuantas más de estas runas pongas. Más. Más te va a dejar el bicho cuando lo mates. Creo que tienen que ir todos en una dirección. No. Tienen que ir. Igual se ponen todos en la misma dirección. No. Redirección. Vale. Supuestamente es el... Para allá. Vale. El bicho que muera aquí arriba. Me dejará cosas. Ahora. La araña gigante que estoy construyendo yo. Tiene justo... Vale. Entonces ya sé que voy a hacer. Voy a hacer un... Que tengo un pequeñísimo problema aquí con el tema del espacio. Voy a dormir. Y voy a sacar un par de medidas. No se crean que muchas. Voy a darle de comer a los bichos de la granja. Me estoy cagando de frío. Voy a darle de comer a los bichos de la granja. Las medidas las hago ahora. Espérenme. Ahí va a ir el spawn de experiencia. Vale. Ya entendí que es lo que voy a hacer. Básicamente. Hasta la araña va a haber un agujero. Donde yo puede ir controlando. Y voy a ir a poner un lugar totalmente oscuro. Pero con agua. Donde cuando se generen bichos. Vayan cayendo. Hola. Recuerden ponerle nombre a ese bicho. Yo no voy a tomarme esa tarea. Cualquier cosa que pase a partir de ahora. Y salga mal. Es... Es cosa vuestra. Como siempre en este canal va. Vale. Voy a meter cosas en la mochila que no me valgan. El momento épico donde trate de meter la mochila dentro de la mochila. Creo que queda en su memoria para los siglos de los... Por si... Ah. Vale. Las cosas del bicho y las tengo en el lugar del bicho. Voy a romper todo esto. Voy a plantar. Y de paso me va quedando con un montón de trigo. Dígue si. Dígue si. Para el día que me falte alimento. Vale. Vamos muchachos. Vamos subiendo la cuesta. Que arriba en mi casa se armó la fiesta. Tarechuguna y la avenita. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, 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 tira ¿Por qué no? ¿En serio no? Bueno Estamos en un pequeño Problema de conflicto De intereses Donde el Minecraft Tengo una idea Una idea mucho mejor Voy a agujerear Si para vos soy bueno es para agujerear cosas Vale, primero ustedes dos Me parece a mí o está agobiado el Minecraft en cierto punto O las ovejas no me comen más Más trigo que puede ser Yo nunca descarto nada A ver, señoritas ¿Cómo les explico? Toma Esto es trigo, ¿no? Sí Están reproductivamente lo que viene siendo Indispuestas Muy interesante Muy interesante Tal vez las ovejas no Pero yo les puedo asegurar Que las champivacas Se van a dar de una forma Vengan aquí Ustedes Tú y tú A ver que estas cosas no comen No comen trigo O como a Como a la cosa No comen trigo Así que nada chicos Lo dejamos por aquí En el episodio de hoy Ya pongan en los comentarios Que corno está pasando aquí Nos vemos en el siguiente video Un beso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau ¿A ustedes qué les pasa? ¿Que nadie quiere comer hoy?